Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, aquí otra vez con otra manualidad después de tiempo. Y esta manualidad es muy bonita, yo la hice para bebé, porque nació la hija de mi amiga, se la voy a regalar. Pero tú esto lo puedes plasmar para tu hijita si es más grande, o incluso para ti, le puedes poner tu decoración a tu estilo y cambiarle totalmente el aspecto. Esta manualidad la encontré en la web, quiero aclarar eso, porque no tengo que ver que hagan malos comentarios ni interpretaciones. Yo estaba buscando ideas para hacer a una bebita, y encontré esta foto que te voy a dejar por aquí. Y bueno, yo lo quise hacer a mi manera, obviamente. Y empezar desde cero, porque obviamente es solamente una foto, y yo tengo que hacerlo de cero, ver cómo la hago. Y ustedes también pueden hacer lo mismo, si encuentran algo bonito por ahí, lo pueden hacer de su manera, todo está en tu ingenio, en tu creatividad. Así que lo voy a mostrar. Es una repisa, como les decía, para bebé. Esto de pastures, blondes, y bueno, a mí me gustó mucho la idea, es de pequeñito, ¿no? Como para que guarde los zapatitos, o pañalitos, o cremitas, cosas que son pequeñitos, que son chiquitos. Entonces me parece perfecto el tamaño, pero tú lo puedes hacer más grande, ojo. Y bueno, espero que te guste, y si te gusta, te invito a que te quedes viendo el video con el procedimiento, Y bueno, estos son algunos de los materiales que voy a utilizar, como esta caja, cartones para hacer divisiones, Tijeras, regla, marcador, cúter, goma, cintas para decorar, silicona, esta tela que voy a utilizar, que es tela velour en color rosado, Y también voy a utilizar lo que es el tul, y voy a forrarlo con este papel, que ya se los mostré en otro video. Y bueno, vamos a empezar con mi caja, que tiene estas divisiones aquí, estas marcas, lo voy a pegar con silicona, Y después voy a reforzar todo esto, y los bordes con la cinta de papel. Luego en la parte que va a ser la de arriba, vamos a hacer este corte, en diagonal. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ya que hemos cortado, yo aquí le he dado una forma redondada a la punta, Vamos a pegar esto con silicona, y también vamos a reforzar con nuestra cinta. Ahora vamos a comenzar a forrar nuestra caja, de la forma que aquí se te haga más fácil. Yo estoy aplicando de frente aquí la goma, ya que el papel es grueso, y entonces no va a dejar marcas. Pero si tu pelea es más delgado, puedes utilizar pegamento en barra, o ayudarte de un pincel, como aquí, se te haga más fácil. Hay partes donde también utilicé cinta doble faz, para que quede un acabado más bonito, también te lo recomiendo. Bueno, ahora que ya hemos forrado toda nuestra caja, hay espacios que todavía faltan forrar, como aquí. Esto de aquí lo vamos a cubrir con la cinta, esta cinta delgada, que ya saben que siempre utilizo. Y ahora los cartoncitos que van a ser tus divisiones, pues vamos a forrarlo con la tela velour, como este de aquí, que ya forré. Y los uniones, estos de aquí, vamos a taparlos con esta cinta delgadita, para que le den mejor acabado. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí solamente he puesto las repisitas. Lo he marcado con un lápiz y luego lo voy a pasar a pegar con este pegamento de contacto, ya que la silicona no pega mucho en este tipo de papel, por la protección que tiene. Y vamos a pegarlo. Bueno, ahora en estas partes de aquí, de las divisiones, voy a decorar con esta cinta. Y lo vamos a pegar con la silicona caliente. Ahora vas a cortar tu tul en dos mitades iguales. Y tiene que sobrarte abajo y arriba unos centímetros de más, por lo menos unos cinco centímetros. Y vamos a pegar aquí en los bordes que van al centro, esta tira de blonda corrugadita. Y yo primero voy a poner la silicona en la blonda y luego lo voy a poner sobre el tul. Esto de aquí, como el tul tiene huequitos, pues va a pasarte a la mesa que estás haciendo. Yo en este caso preferí ponerlo de frente sobre mi mesa de vidrio, ya que pega, se despega fácil la silicona. Solo tienes que poner silicona, aplastarlo y después levantarlo una vez, para que quede bien pegado sobre el tul. Bien, así es como me quedó. Le puse acá, en la parte de abajo, y donde no me alcanzó la blonda, le puse cinta delgada rosada. Ahora vamos a ubicarlo al centro de nuestro repisita. Dejando espacio abajo y también arriba. Y vamos a pegarlo solamente en la parte que está de blonda, para fijarlo ahí, y no se mueva, y nos sirva como una guía, y nos quede pues derecho nuestro trabajo. Ahora vamos a aplicar aquí silicona fría. Y aplico silicona fría, ya que por lo mismo que seca despacio, pues me permite trabajar mejor el tul, y darle esta forma de corrugada. No se preocupen por el tul, eso después lo vamos a tapar con cinta. Ustedes solamente tienen así, esta forma corrugada, pues para que quede bonito nuestro trabajo. Y bueno, aquí yo le puse cinta delgada a los laterales, también puse la blonda que me sobró. Ahí le puse una cinta gruesa, rosada, y estos apliques de cochecitos que tenía. También le vamos a pegar al centro lo que es un lazo que yo ya hice. Y encima le voy a poner este aplique también de lacitos, estos son unos apliques que tenía de una manualidad anterior. Y bueno, también tengo aquí más de estos de aquí, que son unos adornitos, y los vamos a pegar con silicona caliente por aquí. Bueno, espero que te haya gustado, si te gustó te invito a que le des like y que te suscribas aquí abajo. Si gustas también lo puedes compartir. Te invito a que me sigas en Facebook e Instagram, donde subo fotos casi a diario, o por decirlo, diariamente. Y bueno, en Facebook también, si es que no estás muy atenta acá a YouTube, pues ahí puedes recibir las notificaciones de los videos, avances y noticias que yo voy publicando en la página, ¿ok? No me quiero ir sin antes mandar un saludo para Alison González. Un saludo para ti hermosa, te mando muchos besos y muchas gracias por estar aquí en el canal. Un beso a todos ustedes desde el lugar donde me estén viendo y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.